Ahora nos puedes anunciar la segunda finalista para Miss Mundo. La segunda finalista para Miss Mundo es... Los Estados Unidos miren, entonces quedó la peruana y la de República Dominicana. Vámonos, pues ya se vino para América Latina el premio de Miss Mundo. A mí realmente la que me gusta es la de Perú. Ya nos hemos dado cuenta. Y ahora tenemos solo dos contestantes. Pero quedan dos, Perú y la República Dominicana. Párense aquí, por favor, déjenme ponerme entre ustedes dos rápidamente. Bueno, miren a su alrededor. ¿Están nerviosas? Sí. ¿Un poquito? Pues ahora está en las manos de Dios. ¿Estás lista? Estoy lista y estoy nerviosa. Una de ellas está a punto de convertirse en la Miss Mundo número 54. Pero déjenme enfatizar que ser el segundo lugar es también un gran logro y conlleva varias responsabilidades. Así que cualquiera de las dos ya se debe de sentir muy contenta y muy orgullosa de lo que ha logrado. Ustedes que nos están viendo votaron alrededor del mundo. Yulia, ¿quién es la Miss Mundo número 54? Miss Mundo 2004 es... Miss Perú. ¡Miren la peruana! ¡Wow! ¡Vámonos! ¿Cómo la ven? Ahí está la ganadora. Desde 1967 no ganaba Perú el concurso de ni un... Curiosamente en el 67 cuando coronaron a la señorita, de la impresión y de la emoción se desmayó en el momento en que le estaban colocando la corona. Imagínense ustedes. Bueno, ella no se desmayó. ¿Quiere llorar? Es importante también mencionar que ella ya por tener el crédito como Miss Mundo 2004 tendrá que cambiar.